Hola, soy Hope de Escocia, y esta es mi historia. Haz clic en me gusta y suscríbete porque mi historia en nada le dará mil dólares a una persona afortunada en los próximos siete días. Cuando era pequeña, mamá solía decirme que era un adulto atrapado en el cuerpo de una niña. Yo era diferente de mi hermana gemela Faith, la típica niña gelatinosa y comedora de arena. Desde el momento en que comencé el jardín de infantes, ayudaba a mi madre con todo en la casa. Lavar la ropa, cocinar, sacar la basura… Mi dulce Hope, eres lo que llamamos un alma vieja. Pero creo que solo ayudaba a mamá porque tenía miedo de que nuestras vidas se derrumbaran si no lo hacía. Mi padre yacía en la casa como un perezoso todo el día, soñando con convertirse en un actor famoso. No nací para hacer pequeños trabajos, estoy aquí para ser un gran actor como Michael Jackson. Papá, Michael Jackson era cantante. Ignórala, papá. Cuando seas rico y famoso me llevarás a Disneyland y puedo tener mi propio castillo. Mi princesa, te compraré una docena de castillos. Obviamente Faith era la hija favorita de papá porque se creía todas sus mentiras. Cuando Faith y yo estábamos en sexto, nuestros padres se divorciaron. Papá se fue a los Estados Unidos para cumplir su sueño de actuar. Se llevó a Faith con él, mientras que yo me quedé con mamá. Papá apenas se mantenía en contacto y mamá y yo extrañábamos mucho a Faith. Mamá también estaba teniendo problemas para encontrar un buen trabajo y entonces un día tuve una idea brillante. Mamá, horneas cupcakes y galletas increíbles. ¿Qué pasa si pones un puesto en el carnaval de mi escuela la próxima semana? A mamá le encantó mi idea y efectivamente su puesto fue un gran éxito. A partir de ese día, mamá instaló puestos para hornear en el parque y unos años más tarde abrió su propia panadería. Pero ella trabajaba muchas horas, así que estaba mayormente sola en la casa. Cuando no estaba haciendo las tareas del hogar, estaba leyendo o estudiando. Yo era la mejor de mi clase en la escuela, pero no tenía muchos amigos. En mi cumpleaños número 15, mi vida dio un giro. Papá nos llamó con noticias salvajes. —Faith va a volver a vivir con vosotras. Os enviaré los detalles de su vuelo pronto. Con eso colgó sin siquiera desearme feliz cumpleaños. Pero mamá estaba encantada y yo también. Resultó que Faith había estado viviendo la vida de una multimillonaria. Papá se había casado con una mujer rica que vivía en el palacio. Nos estaban enviando a Faith en un jet privado. Cuando Faith llegó, de lo único que podía hablar era de Estados Unidos. Ya estoy extrañando mucho a los Estados Unidos. Es como el país más cool del planeta. Aparentemente, Faith también tenía un novio asquerosamente rico. Llevaba toneladas de joyas de oro que él le había comprado. Su nombre es Nate y es un estudiante de secundaria. Incluso vendrá a verme pronto. —Si tu vida es tan buena en Estados Unidos, ¿por qué te mudaste aquí? Necesitaba un cambio. Pensé que el aire fresco del campo sería bueno para mi piel. ¿Aire fresco del campo? Vivíamos en Glasgow, la ciudad más grande de Escocia. Cuando llegamos a casa, mamá me pidió que le mostrara a Faith los alrededores. Fue entonces cuando vio los trofeos que había ganado a lo largo de los años. —¡OMG! Veo que sigues siendo la misma Hope Nerd. Si nerd significa ser la primera de la clase, entonces sí, supongo. Si logro obtener una C menos, me doy el gusto de un día de spa. Estudiar realmente me trastorna el cerebro. Los siguientes días, todo lo que Faith hizo fue dormir o mirar vídeos en TikTok en su teléfono, mientras yo iba a la escuela y hacía todas las tareas del hogar. Incluso lavé su ropa, pero aparentemente eso no era suficientemente para ella. —¡Plánchamelos a mí también! Están arrugados. Están arrugados porque tiras la ropa al suelo. Yo era básicamente una madre de 15 años, criando a una mocosa real. Cuando mamá inscribió a Faith en mi escuela, instantáneamente se hizo popular, como esta niña genial de Estados Unidos que mastica chicle. Siempre que estaba con Faith, un ejército de estudiantes nos seguía a todas partes. Una vez, algunas chicas nos siguieron hasta el baño. —¡Ella tiene que orinar! —¿Quieres verla hacer eso también? En ese momento Faith salió del puesto, totalmente transformada. Se había anudado la camisa hasta la cintura, dejando al descubierto un piercing en el vientre y un tatuaje. Y su balda hasta la rodilla ahora apenas le llegaba a los muslos. —¡Vamos, chicas! ¿Quién quiere hacerse unas fotos? Las chicas hicieron cola para un selfie con Faith. Luego le dieron una libra a cada una. —¿Qué fue eso? —Esas chicas querían una foto conmigo cuando les conté sobre mi tatuaje y piercing. Y como mamá nos da cacahuetes como paga, pensé que sería una forma genial de ganar dinero. Mamá hace lo mejor que puede. ¿Por qué tienes que quejarte de todo? ¿Por qué siempre tienes que jugar a la niña perfecta? ¿No te aburres? En realidad lo hago. Algunos días quiero ser como tú, holgazaneando en la casa, durmiendo como un tronco y actuando como una idiota. Esto hizo que Faith se empadara tanto que escupió en su chicle y estuvo a punto de clavarlo en mi pelo. Pero la empujé y salió volando hacia uno de los cubículos, aterrizando directamente en la taza del inodoro. —Este es un trono perfecto para una princesa mimada como tú. Faith y yo prácticamente nos ignoramos después de eso. Pasaba todo su tiempo saliendo con sus amigos y yendo a fiestas todas las noches. Y como de costumbre, estaba sola. Pero el último día de clases caminé hacia la panadería de mamá y encontré a Faith sentada afuera, luciendo molesta. ¿Faith? ¿Qué pasa? —Hope, soy un fracaso, un fracaso estúpido y tonto. Suspendí todas mis clases. Tengo que repetir noveno. —¿Qué quieres decir con que tienes que repetir noveno? ¿Cómo puedes suspender todas tus clases? —¿No ves que ya me siento horrible? Deja de juzgarme por una vez. Me quedé en silencio y después de un momento me agaché y la ayudé a levantarse. —No es el fin del mundo, Faith. Ven, entremos y ayudemos un poco a mamá. Faith y yo ayudamos a mamá todo el día. Faith estaba sudando y exhausta, pero mamá estaba encantada con el trabajo que hicimos. Nos ofreció trabajos de verano a ambas. —Chicas, lo habéis hecho muy bien hoy. —¿Y Faith? Creo que tener un trabajo será bueno para ti. Para mi sorpresa, Faith estuvo de acuerdo. Le llevó semanas acostumbrarse a trabajar en la cocina, pero después de un tiempo comenzamos a divertirnos mucho. A partir de ese día, Faith y yo pasamos cada minuto juntas. Me estaba divirtiendo más y no trabajando tan duro. Faith incluso me invitó a las fiestas de sus amigos. Pero un par de semanas después, el novio de Faith, Nate, voló para visitarla un par de días. Llegó a nuestra casa en una limusina con un caballo blanco trotando detrás. —Te conseguí tu propio caballo, nena. Podemos montarlo juntos. Dios mío, es perfecto. Esto es tan romántico. ¿Dónde vamos a tener un caballo? No tenemos un establo. Faith me ignoró y entró en la casa con Nate. También descubrí que Nate era detestable y presumía sin parar. Es difícil ser el hijo del multimillonario. Todas las chicas quieren una parte de esto. Alguien escribirá mi historia algún día porque soy demasiado especial para ser real. Y lo peor de todo, Faith estaba totalmente obsesionada con él. Ella compartía una silla con él en el desayuno y se tomaba selfies de ellos besándose cada cinco segundos. Empecé a pensar que no era tan mala, pero volvió a actuar tan inmadura como siempre, y me dejó trabajando sola en la panadería. Entonces, un día, mientras salía, vi a Nate parado en la puerta y sonriendo. —¿Perdona? Tengo un trabajo al que ir ahora. Apuesto que te ves adorable con un delantal. ¿Qué tal si voy contigo, nena? Nate se inclinó más cerca y lo empujé. —¡Aléjate de mí, canalla! —Sólo un beso. Faith no tiene que saberlo. —¿Faith no tiene que saber qué, nene? Faith puso sus brazos alrededor de Nate, pero la aparté. Tu sordido novio acaba de intentar besarme tus espaldas. —¡Ja, ja! Eres graciosa, Hope, pero conozco a Nate. Y aburrida y nerd no es su tipo. No seas celosa. Pronto tendrás novio también. —Sí, no seas celosa, Hope. Faith y Nate comenzaron a irse, pero tome el brazo de Faith. Eres una idiota. Y he estado sola en la paradería los últimos días. Tienes que ayudar por la tarde. —Vale, vale, hermana. Voy a llevar a Nate al spa y luego vendré. —Sí, deja a tu novio infiel en el spa. Faith me ignoró, pero vino a la panadería más tarde. La dejé sola para poder correr a la biblioteca y estudiar. Pero una hora después recibí una llamada. —Hope, vuelve pronto. ¡La panadería está en llamas! Sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. Inmediatamente llamé a los bomberos y salí corriendo. —¿Cómo sucedió esto? —No lo sé. Estaba horneando cupcakes, pero la masa se desbordó y primero se incendió el horno y luego... —Faith, ¿cómo puedes ser tan estúpida? —Fue un accidente, lo siento. En ese momento llegó mamá también al lugar. Los bomberos lograron apagar el fuego, pero para entonces todo estaba perdido. Nadie cenó esa noche. Los ojos de mamá estaban hinchados por el llanto, pero ni Faith ni Nate dijeron una palabra. —Está bien, mamá. Reconstruiremos todo de nuevo. Pero llevará meses. ¿Cómo voy a pagar las cuentas? ¿Cómo voy a enviar a las niñas a la escuela? Abracé a mamá y me quedé toda la noche con ella, mientras Faith se encerraba en su habitación con Nate. Nate se iba a la tarde siguiente. Antes de su vuelo, Faith le vendó los ojos y lo llevó a nuestro cajón trasero. —¡Tadá! ¡Te compré un coche, nene! —¿En serio? ¿Cómo me conseguiste un coche? —Mi padre me envía una gran asignación. Gasté todo mi dinero en este coche para ti. —¿Estás bromeando? ¡Ese dinero podría haber ayudado a pagar los daños a la panadería de mamá! —¡Que tú quemaste! Pedí el coche hace un mes. Hijo, el incendio de la panadería fue un accidente. Ya me siento horrible por eso, pero sigues haciéndome sentir peor. —No creo que te sientas mal en absoluto. Ni siquiera te disculpaste con mamá. Mientras vivías tu vida perfecta y elegante con papá, fue realmente difícil para mamá comenzar su negocio desde cero. Y siempre tuve que ser una adulta. Y siempre serás una mocosa malcriada que lo destroza todo. Pasé las siguientes trece horas estudiando como una loca. Y cuando no estaba estudiando, ordenaba mi habitación. Tenía que dejar de pensar en Faith. Y tenía que dejar de preocuparme por mamá. Finalmente por la noche mamá entró en mi habitación. Cariño, tómate un descanso y relájate. —¿Cómo puedo relajarme? Perdimos el negocio familiar en un incendio porque Faith es una lunática irresponsable. —No es tan simple, Hope. ¿Qué quieres decir? —Cariño, Faith fue diagnosticada con trastorno bipolar el mes pasado. No te lo dije porque no quería preocuparte. Las personas que son bipolares a veces hacen cosas locas. Luego se cansan mucho y a veces incluso se entristecen. Es por eso que Faith duerme tanto y tiene problemas para hacer las tareas escolares. —¿Qué? ¿Por qué me ocultarías eso? —Fue su decisión. Y cariño, créeme, Faith se siente terrible por lo de la panadería. Sé buena con ella, ¿vale? Esa noche no pude dormir. ¿Por qué Faith no me había dicho sobre su condición? ¿Fui una mala persona por enfadarme con ella? Al día siguiente Faith llamó a mi puerta mientras yo estudiaba. —Mamá dijo que te habló de mi diagnóstico. Lamento haberlo mantenido en secreto para ti. Estaba avergonzada. —¿Pero por qué, Faith? Soy tu hermana. —Sí, mi hermana perfecta, que nunca comete errores ni falla en nada. Regresé con vosotras porque papá y su esposa no podían soportar tenerme cerca. No sabes lo que es ser un desastre como yo. Corrí a abrazar a Faith. No tenía idea de que había estado sufriendo, y yo había sido muy dura con ella. —¡Oh! También sobre Nate. Le quitaré el coche y le daré el dinero a mamá. Siento mucho no haberte creído. Lo atrapé enviando mensajes de texto a otra chica también. Es un imbécil.